Oye, disculpa que te moleste, pero ¿podrías buscar a Gaviota y pasármela, porfa? ¿Aurelio? Sí, señor, dígame. ¿Qué, si estás con Gaviota? Ah, no, no, señor. Ok, entonces puedes buscarla, porfa. Es que la estoy llamando y no... no contesta, parece que el teléfono está apagado. Ay, patrón, es que... ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? No, pues es que hubo un problema, sí, y... ¿Hubo un problema? ¿Qué, qué, qué? ¿Le pasó algo? ¿Qué pasa, Aurelio? No, no, señor. O bueno, sí, un poquito. Hombre, ¿qué está pasando? Cuéntame, ¿qué pasó? La patrón, es que ella ya no trabaja aquí. ¿Cómo que no trabaja en la finca? ¿Quién fue mi mamá? Pues yo creo que lo mejor es que usted hable con ella. Ok, gracias. Buen día. Faltaste a tu palabra. Echaste a Carmenza y a Gaviota de la finca. ¿Quién te contó? ¿Aurelio? No importa quién haya sido, lo hiciste o no. Tuve que hacerlo. Pasaron cosas muy graves. Es que ese es el problema, mamá. Que cada vez que se trata de Gaviota, para ti todo es grave. Estoy hablando en serio, Sebastián. Esta mañana estuvo aquí el capitán de la policía. ¿Y entonces qué pasó? Lo de tu papá no fue un intento de secuestro. Estas mujeres se inventaron todo para que tu papá, en agradecimiento, les diera dinero o unas tierras que en el fondo eran lo que ellas querían. Mamá, cualquier persona que conozca a Gaviota y doña Carmenza sabe perfectamente que esas mujeres son incapaces de hacer algo así. Pero fue así y yo no me lo inventé. ¿Y entonces quién inventó esto, Iván? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que ha logrado esa mujer? Iván no tiene nada que ver. Es más, ni siquiera sabe. Y no quiero imaginarme cómo se va a poner cuando lo sepa. ¿Entonces quién inventó semejante estupidez? Dime. El hombre que está en la cárcel por robo. Él confesó que era con pincha de la Gaviota. Lo confesó todo. Mamá, aquí tiene que haber una equivocación. Ojalá fuera así. Porque esto va a ser una apuñalada para ti, Sebastián, y para la familia. Que después de que año tras año les hemos abierto las puertas de esta hacienda, vengan a salir con esto. No, Sebastián, por favor, qué decepción. Yo sé quién es Gaviota. Perfectamente sé quién es ella. Pues sí, puede que no tenga la culpa. Pero ella tenía un sueño de tener unas tierras. Y todos tenemos derecho a tener sueños. Pero no a realizarnos así. A costa de tanta angustia, tanto miedo, tantas lágrimas. Tú no estabas aquí. Pero cada que tu papá decía que se venía para la finca, yo me enfermaba de los nervios. Puede que sean buenas, pero son ignorantes. Y por eso hicieron lo que hicieron. Así que de verdad, te lo suplico. Olvídate de esa mujer. Cerremos ya aquí este capítulo. Retoma tu vida, retoma tu trabajo. Y de alguna manera tratemos de que vuelvas a vivir en paz con Iván, con la familia, por favor, Sebastián.